La verdad que hace bastante tiempo que la gente de San Carlos por ahí no sabe lo que estoy haciendo pero bueno, justo en el mes de julio vamos a estar tocando en algunos lugares y en especial el día 9 de julio vamos a estar en San Carlos Sur con el auspicio de la comuna de San Carlos Sur también quiero mandar un saludo a toda la gente de San Carlos Sur, a Santiago por la invitación vamos a estar tocando allá con Memoria Nacional que es el homenaje al rock nacional Exacto, es un poco en el marco de las fiestas populares en relación al 9 de julio una posibilidad que se les da a ustedes de poder mostrar lo que hacen Sí, por supuesto, para nosotros en San Carlos Sur va a ser la primera vez que vamos a estar tocando en vivo en la plaza y bueno, contentos, muy contentos con los chicos de Santa Fe, con Matías Lemo en piano con Fernando Piedragüena en batería bueno, con Nicolás Josía en guitarra con Andrés González en bajo y yo cantando hacemos lo que es Memoria Nacional y también quiero contar un poco de la banda del estilo que hacemos, que es el homenaje al rock nacional hacemos temas rock pop de los 80 y 90 hacemos temas virus, enanitos verdes, abuelos de la nada soda estéreo, hit, bueno, Miguel Mateos así que estamos muy contentos Dioli, ¿cuánto tiempo hace que vos sos parte de esta banda? un poco la historia tuya con este grupo Sí, en realidad hace 5 años que arrancó la banda cuando yo estaba viviendo en Santa Fe lo habíamos iniciado con mi hijo, con Santiago y al principio éramos mi hijo, yo y unos chicos también de Santa Fe pero fuimos cambiando mientras se fueron formando distintos grupos hasta que surge esto de hacerlo más comercial grabamos 3 videos en vivo que nos pueden buscar en Youtube como Memoria Nacional ahí hemos grabado en un estudio que se llama CIMA un estudio de grabación y bueno, ahí grabamos 1000 horas grabamos un tema de Raúl Porchetto que se llama Bailando en la vereda así que, bueno, estamos muy contentos y claro, arrancamos hace 5 años atrás hasta lograr este formato de grupo y bueno, también quiero decirles que bueno, vamos a estar el día 13 de julio en Totoras el día 14 vamos a estar en Sunchales en un lugar muy lindo que tiene Atilra donde hacen siempre eventos musicales y nosotros es la sexta vez que vamos a tocar ahí después vamos a estar el día 20 en Elvesia y después vamos a estar el día 8 sábado 8 vamos a estar en Crespo Entre Ríos bueno, y el 9 venimos acá exacto eso habla a las claras también de la actividad que ustedes tienen sobre todo en otras localidades donde los contratan donde seguramente, bueno, vuelven porque gustan sí, la verdad que estamos contentos mira, esto de ir a Alvesia sale porque nosotros en el verano, en febrero cuando estuvo el feriado de carnaval hemos estado sábado y domingo en Casastá bueno, ahí esa gente de cultura de Alvesia nos ve cantar ahí y bueno, y hacemos los contactos pero todo es así o sea, uno va conociendo gente nueva lugares nuevos como ahora el que vamos a ir al 13 que es en Totoras en un boliche donde hacen mucha música retro y bueno, eso está bueno para nosotros nos sirve mucho ojalá tuviéramos la posibilidad acá en San Carlos en Letual que hacen la fiesta retro de que nos puedan escuchar en vivo porque es un espectáculo muy lindo no es porque porque suena despectivo pero bueno es así está bueno uno valora su trabajo por supuesto y aparte le metemos mucha pila esta grabación que hicimos que fue video video y digamos grabación en un estudio fue editado hubo un laburo bueno, pero bueno salió lindo y bueno eso nos sirve también de muestra para ir a otros lugares también ¿cómo es esto de trabajar con o de estar junto a un hijo donde el hijo también ha heredado esa genética y ese gusto por la música? debe ser muy satisfactorio ¿no? poder hacerlo y compartir algo junto sí, sí Santiago Santiago digamos él hace metal él le gusta otra onda pero bueno yo lo sigo igual también es parte de uno qué sé yo uno cuando él era chiquito me dijo papi yo quiero aprender batería yo quiero tocar la batería y bueno y ahí está en lo suyo tiene su banda que se llama Inexorables y bueno ahí haciendo música es bueno destacarlo bueno Dioli reiteremos entonces la invitación para todo el público que los quiera ver ahora prontito en escenario de aquí de la localidad de San Carlos bueno los invitamos para el día 9 en la plaza de San Carlos Sur vamos a estar allá tocando en vivo memoria nacional homenaje al rock nacional y por supuesto digamos en una fecha muy muy patria para nosotros como es el 9 de julio